Sí, sí, todo el mundo ya los vio. Muchos de ustedes están haciendo sus fotografías en inteligencia artificial de cómo se verían en su anuario en preparatoria o su high school yearbook. Pero hoy les voy a enseñar cómo podrían ustedes volverse leyendas dentro del juego de NBA 2K24. Y se van a ver mil veces más guapos que en prepa. Esto es Let's Play. Es súper sencillo. Lo primero que haces es abrir la aplicación de NBA 2K en tu celular. De ahí, elige la opción escanear cara. Te tomará algunas fotos e inmediatamente subirás tu información al videojuego para que se parezca lo más posible a ti. De ahí, todo está en tus manos. El color de pelo, estilo de peinado, secas, color de ojos, tamaño de orejas. Todo lo podrás personalizar. Además de elegir tu número de jersey y posición, también ingresarás cuáles son tus máximas habilidades en cada aspecto del juego. Ataque, defensa, tiro y resistencia. Todo para que sea lo más parecido a ti en la duela. De ahí, todo para que sea lo más parecido a ti en la duela. ¡Gracias!